Ay, buen día. Son las 6 de la mañana. Son como las 6 y 4. Todavía ni siquiera el sol ha salido. El sol saldrá por allá. Todavía no ha salido. Saben que a veces pasa algo con las personas. Deseamos mucho algo. Estamos ansiosos porque eso llegue. Ese hombre, ese trabajo, ese auto. Esa mujer, lo que sea. Lo que tú quieras. Y tú ves que la cosa no llega. Y tú lo que pensarás. Bueno, coño, que mala suerte tengo. Mira, la verdad, la verdad, la verdad. Que Dios sabe por qué no te lo dio. Y le estoy diciendo esto porque en estos días. Bueno, sí, en estos días fue que ella me lo dijo. Pero una amiga mía hace unos dos años atrás. Ella lloraba, lloraba, lloraba por un amigo mío. Porque él simplemente la quería para sexo. Él no la quería para una relación seria. Y ella quería algo serio con el tipo. Casarse, tener hijo y todo eso. Y él no quería eso. Y ella, Dios mío, pero por qué. Ella lloraba, me llamaba para que yo la ayudara. Y yo sabía el tipo de hombre que era mi amigo. Pero no se lo decía porque no es algo que me corresponde a mí. Y yo decía, pues, entre mí, wow. Si tú supieras de lo que Dios te está librando. Y hoy es lunes. Ella me dijo, eso fue el lunes antepasado. Sí, fue el lunes antepasado. Me dijo, mira, wow. La verdad que me estoy dando cuenta por qué Dios no permitió que yo me casara con esa persona. La verdad que ese tipo, como esposo, es fatal. Él se casó con otra persona que ella conoce también. Y oye, la otra. Bueno, yo lo sé porque yo he conocido varias relaciones a él. Pero oye, es fatal. Y ella ahora dice, wow, gracias a Dios. Y ahora tiene un esposo maravilloso. Y Dios le tiene lo suyo a cada quien. Con el tiempo, tú te darás cuenta por qué Dios no te dio Dios o quien tú quieras. Pero con el tiempo te darás cuenta que esa persona, ese carro, esa casa, esa, yo qué sé, ese trabajo, esa salida, algo no te convenía. Dios le tiene lo suyo a cada quien. No hay que desesperarse. Porque dice un dicho, bueno, lo dice, que las cosas ni porque te pongas ni porque te quitas. Si algo está para ti, tú puedes irte a Jurumuku. Sí, tú puedes irte a Jurumuku y allí lo vas a encontrar. ¿Cómo pasó con Jonás y la vaina esa? Bueno, creo que lo de Jonás no iba, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Un poco de conocimiento nunca está de más. Así que ya lo sabes. Feliz lunes. Y nada, nos vemos más tarde.